A cuatro kilómetros del centro de la Tacunda, en el barrio Zumbalica, se encuentra una fuente de agua reconocida ancestralmente como catequilla, vertiente natural, a la cual se le atribuyen poderes curativos. Desde el año de 1894, documentos que vienen que pertenecen a Zumbalica, de algunas personas que ya no viven por aquí. Y también hay historias que nuestros abuelos nos han dejado, diciendo que verdaderamente que aquí es una tradición, inclusive es como un campo sagrado, porque han visto muchas cosas extrañas, que no se tiene imaginación alguna, que a veces no se comprende. Y aunque existen diversos caminos para llegar hacia esta zona, tomamos un improvisado y dificultoso sendero. La historia de catequilla nos ha pasado generación en generación. Viene esto, son de cientos de años que pertenece al barrio de Zumbalica y a las familias zumbaliquenses. Por ese motivo yo le puedo contar, son las historias que nos han contado nuestros abuelos, que estas aguas son sagradas, son curativas. Y de todas estas laderas que usted ve, tiene 19 kilómetros que esas historias verdaderamente nadie les puede contar y nadie les puede decir, porque tenemos documentado, tenemos todo, inclusive yo le puedo mostrarle a usted desde el año de 1894 documentos que viene que pertenece a Zumbalica de ahí, de algunas personas que ya no viven por aquí. Metros abajo, miramos a plenitud la utilización de este atractivo, una vetusta construcción que iba a convertirse en una zona de estadía para visitantes, pero por la falta de permisos de construcción y recursos, hoy se ha convertido en una lúgubre zona de cimientos. Lo que también afecta a Catequilla es la basura, que se registra por toda la zona, ya que al ser utilizada como un bañario con poderes curativos, los despojos de curanderos, ropa interior de los visitantes, frutas en proceso de descomposición y pétalos de flores, son los vestigios que contaminan este atractivo. Que verdaderamente lleven todo en unas funditas, realmente y dejen botando por ahí en un basurero, lo que sea, ¿por qué razón? Porque nos perjudica, cada que venimos acá, cada que vienen de otros sectores, personas verdaderamente no son cualquiera que vienen acá, han venido de toda clase, de clases sociales bajas, altas, de toda clase. Yo quisiera hacer un llamado de atención a los señores, verdaderamente, que por favor no le malutilicen estos aguitos, ya que esta agua es curativa por sí misma. En la actualidad existe un proyecto para recuperar este atractivo natural, pero para moradores de Sumalica no está bien concebido, puesto que no solo esta parte del ojo debe ser protegida, sino todo su entorno. Y es que 50 metros más arriba de Catequilla existe un foco de contaminación, aguas hervidas provenientes de Tilípulo que desembocan en el río Pitihua, caudal que aguas más abajo se canalizan para emplearlas en el regadío. Verdaderamente yo veo que pena, que solamente se enfocan, es aquí a ver al pozo, más más allá ya no, ya no ven. Vayan un poquito río arriba y vean lo que está pasando, solamente vayan y no solamente el pozo, que todo nos está afectando con todo y todo, y hay personas que realmente pertenecen al sector de Tilípulo, a todos los sectores del frente, están queriendo apropiarse de realmente cosas que no les corresponde. Esto nosotros no pedimos que nosotros lo vamos a hacer privado, nada. Esto pertenece a todos, no solo a uno, es de todos. Amumalaca, Catequilla, una zona con un atractivo natural único que intenta ser recuperado y al cual debemos apoyarlo sin interés político ni particular. Para Marca TV, Daniela Ponce.